Las brujas más famosas llegaron anoche al Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. El elenco formado por Lara Dibildos, Arancha del Sol, Juncal Rivero, Marina Lozano y Cristina Goyanes encarna a cinco antiguas condiscípulas de un internado suizo que vuelven a reunirse 15 años después de su graduación. Convertidas en cinco bellísimas mujeres de treinta y tantos años que han conquistado una magnífica posición social. Ya no son aquellas adolescentes que se asomaban temerosas al mundo, sino cinco triunfadoras cargadas de experiencias, éxitos y desengallos. Y es un poco la fetiorana de la casa, somos un grupo de estudiantes de un internado suizo, adinerado, y bueno, pues compartimos muchas cosas durante un tiempo y luego nuestras vidas se separan. Y entonces pues Elena, mi personaje, las reúne después de varios años, bueno, pues supuestamente para ponernos un poco al día y estas cosas que hacen las mujeres, ¿no? Después de tantos años. ¡Ay, amigo, lo que sale ahí! Soy Luisa, soy una mujer que, bueno, pues que he decidido que los hombres me tienen que mantener. He estudiado en un colegio muy fino, tengo una gran cultura, y entonces me he ido a Ginebra a vivir la vida. Mi personaje es Amelia, es una abogada de éxito, casada, con amantes, un poco liosa la vida. Mira, soy un ama de casa, mi marido, mi hijo, mojigata, me asusto de las barbaridades que dicen estas locas que tengo aquí. Pero bueno, al final, pues nada es lo que parece, empiezo a beber champán, tiro de la manta, la lío tremenda, y empiezo a sacar mi verdadera personalidad que no tiene nada que ver con lo que parecía. Una escritora famosa y sofisticada, que bueno, que también en paso hoy estudió con sus compañeras en el internado en Ginebra. Un texto de éxito que lleva 19 años representándose en Argentina. Escrita por Santiago Moncada, producida por Enrique Cornejo y dirigida por el veterano actor Manuel Galeana. Durante dos horas, el público torremolinense tuvo la oportunidad de disfrutar de un espectáculo donde no faltaron la intriga, momentos trágicos y de tensión, pero sobre todo mucha comedia. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor poder estar aquí con todo lleno y de verdad que se ha sentido el calor de aquí, de Torremolinos. Muchísimas gracias.